¿Qué pasa si Rajoy sabía lo que había pasado? Absolutamente atado, atado al caso Gürtel y atado a Bárcenas. Primero descubrimos que quien fue tesorero del Partido Popular durante 20 años tenía 22 millones de euros en Suiza. Luego descubrimos que lo había regularizado con la Amnistía Fiscal del Partido Popular, cosa que negó el propio Ministerio de Hacienda y que luego descubrimos que era cierto, había regularizado con la Amnistía Fiscal. Luego nos dijeron que Bárcenas tenía un despacho, una secretaria y hasta un coche de Génova, cosa que negaba el Partido Popular y que tuvo que reconocer. Más tarde se nos dijo que había sido expulsado del PP y que había tenido una indemnización y no era verdad. Y luego descubrimos que estaba a sueldo del PP hasta diciembre del año pasado, hasta hace bien poco tiempo. Y lo último que descubrimos ya después del debate del Estado de la Nación ya fue de traca, porque primero descubrimos que el propio Bárcenas se había ido a ver a un notario en diciembre para contarle que tenía un listado de ingresos y pagos del Partido Popular. Y luego descubrimos también que su última comparecencia había intentado cambiar su letra para que no se le identificara. Por lo tanto, la situación es muy grave e insostenible por parte del señor Rajoy. Y va a ocurrir algo más, porque claro, en todo este camino, todos recordaréis que Rajoy primero dijo aquello de todo es falso. Dos días después tuvo que decir todo es falso, salvo algunas cosas. Y dos días después le preguntaron los periodistas y dijo aquello de no me pregunten mucho que estoy cansado. Por lo tanto, la situación de Rajoy es insostenible. Pero digo más, mañana lunes Bárcenas comparece ante el juez. Y va a ocurrir, ha ocurrido ya algo que negaba el Partido Popular una vez más. Mañana Bárcenas comparece ante el juez sin que el Partido Popular se haya querellado contra Bárcenas. No sabemos lo que temen Rajoy y el PP, para no creyerse. Pero ya le digo al Partido Popular que siempre es muy delicado pactar con el diablo. Que es mucho mejor haberse querellado, que es lo que dijo el Partido Popular y lo que ha hecho el PSOE. Y sería mucho mejor que hubieran solicitado, como va a solicitar el PSOE, que a Bárcenas se le retire el pasaporte y que comparezca todas las semanas ante el juez, que es lo que tiene que hacer. ¡Gracias!